Bienvenidos a nuestro canal VAUS Televisión, donde conocerás los programas que tenemos para ti. Tenemos Martes de Enchufe, un programa en vivo que se realiza todos los martes a las 7 y 4, donde el protagonista eres tú, ya que participarás en los diferentes concursos que se tienen diseñados. Acontecer Granadino, una emisión que te mantiene informado todos los lunes a las 11 de la mañana. Actívate con Ritmo es un programa que te saca de la rutina de la cotidianidad, donde te invita a levantarte de tu cama todos los martes a las 10 de la mañana para que realices actividad física. Con el acompañamiento de la regente de farmacia y de un médico, te traemos el programa Hablemos de Salud, donde desde la comodidad de tu casa puedes aclarar todas las inquietudes que tienes frente a las enfermedades y cómo prevenirlas. Recuerda sintonizarnos todos los lunes a las 9 de la mañana. Tenemos una cita todos los jueves a las 7 y 15 de la noche, donde puedas conocer todos los secretos de la cocina en los sabores de Doña Marina. Viviendo las niñez y la juventud, una nueva apuesta que tiene Granada Exterio y el canal VAUS Televisión, donde se realiza todos los martes cada 15 días después de Martes de Enchufe. Un espacio donde los niños y los jóvenes son los protagonistas, donde la creatividad no tiene límites. Ventana del Desarrollo y el Turismo. Una apuesta que desde la Administración Municipal decidieron realizar con el canal VAUS Televisión, para dar a conocer los diferentes procesos que se llevan a cabo dentro de esas dependencias, acá en el territorio. Alzón con Gran Sol. Un espacio donde podrás tener las bases y herramientas para emprender, donde lo podrás sintonizar todos los miércoles a las 7 y 15 de la noche. Conozcamos a Nuestro Pueblo y su Gente es un programa que sale todos los martes cada 15 días, después de Martes de Enchufe. Este programa tiene como finalidad dar a conocer esos emprendimientos y también conocer un poco de la historia del municipio de Granada. Las rutas del tesoro. Una travesía que te lleva todos los sábados a las 5 de la tarde a recorrer los rincones de Granada. Estos son todos los programas que desde VAUS Televisión tenemos para ti. Déjanos en los comentarios cuáles son esos programas que más te han gustado. Te leemos.